Música Referente a los agresores Que tienen líneas de investigación, nada más, pero no tengo yo confusión en nada El llamado de las dioses hacia las autoridades Procesa que hagan todo lo posible para que haya paz en todo nuestro México, en Veracruz y en Poza Rica ¿Señor confían en que la autoridad pueda esclarecer estos hechos? ¿Se menciona también de una persona que le está yendo? Sí, pareciera que sí, pareciera que por lo que dicen se van a esclarecer los hechos Entonces, ojalá, ojalá ya se sea Alguien